Hola cerquitos, ¿qué tal estáis? Nos encontramos en Colinas Corazón de Fuego para hacer el puzle de Laboratorio de Vexa que se encuentra justamente en Desolación de Cozen Ahí dentro Desde el punto de rabio vamos a ir al puzle Vale, una vez llegado a este punto cruzamos y subimos por aquí Ahora vamos a ver unas plataformas pero no paséis si no están encendidas porque si no os caéis a la lava y empezáis a arder Esperáis un poquito y cuando se activen ya podemos pasar Una vez que hemos pasado esto llegamos a la zona de la cárcel es un laboratorio donde, bueno, aquí están experimentando con varios animales vamos a tener una tanda de bastante de ellos hasta que podamos matar al bichorrón este que tenemos delante vale, entonces tranquilos se abrirán y se cerrarán las jaulas y irán saliendo los bichos si creo que cuatro o cinco veces hasta que el gordo sale y ya lo matáis y se abre una puerta que tenéis al fondo cuando sale este personaje lo matamos y ya podemos acceder a la siguiente fase del puzle llegaremos a la zona de los portales y bueno, hay varias combinaciones de portales que nos llevan al portal correcto porque tenemos que subir arriba del todo para seguir que leche le he metido yo al casco vale, vamos a probar con este y no sé si era el de arriba o este de aquí yo creo que este no porque este nos lleva otra vez aquí donde estábamos nada, pues tiene que ser este de arriba el de allí el del fondo nos vamos por aquí pues que hace tanto tiempo que no hago el laboratorio de Vexa que ya ni me acordaba de la... de como era por dentro, ¿sabes? entonces nos vendimos a este portal este sí dime que sí vale, sí, este es el portal a mí no me engañan este de aquí este de aquí por dios, que mareo vale, ahora sí ya hemos llegado arriba por fin bueno, tampoco nos hemos tardado mucho, ¿eh? no os quejéis bien ahora creo que tocaba la sala esta de... vale ¿veis los robots? uy qué torpe estoy yo tira para arriba anda ¿veis los robots que tenemos al fondo? bien esos robots nos pueden empujar entonces es un rollo tener que hacerlo todo de nuevo por lo tanto no os acerquéis mucho a ellos intentar esquivarlos y con tranquilidad y facilidad ya veis que esto se pasa rápido por aquí uy 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 por aquí y ya hemos llegado al otro lado esta es la sala final, ¿vale? está el killbot al que tenemos que matar cuando acabemos con él entonces aparece Vexa y también tendremos que matarla mucho ojo porque el robot este embiste, empuja, ¿vale? y os podéis caer al agua y en el agua hay un montón de primos míos que os están esperando para daros un bocado en el culo así que con cuidado ya cuando matamos a Vexa nos sale el cofre y en teoría nos tendría que salir automáticamente el logro así que nada cerquitos espero que os sirva de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego go ¡Gracias!